Pintar es traer la memoria de los abuelos que habitaron milenariamente nuestros territorios. El territorio está pintado de todos los colores, de todos los matices. En las nubes, en los ríos, en los árboles, en nuestros rostros que tenemos de nuestra madre territoria. Nuestros territorios tienen las huellas invisibles plasmadas en las piedras, los ríos, montañas y cascadas. Huellas graficadas en las constelaciones, en los tejidos como en el rostro de los que habitamos. Hemos olvidado cómo ver lo invisible. La pintura traen las memorias y recuerdos. Es leer esas memorias, leer esas historias, escuchar al territorio. La voz de los espíritus de las deidades invisibles que cuentan los mayores. Pintar es entonces dibujar los rostros de nuestros espíritus que poblan la madre territoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.